¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. ¡Cuidado! Estaba yo pensando, men. ¿Juego campaña? ¿Qué es lo que debería de hacer, wey? ¿Ponerme a jugar campaña? ¿O juego algún evento, pa? Y vi esta belleza, pa. Esta belleza de aquí. Que dice, juega con peluda de bresal. No sé qué es eso, wey, pero suena bien. No, por, men. Quiero ver. Quiero ver. Necesito ver, pa. Necesito ver documentales de reproducción humana. Digo... ¿Quién es la peluda de bresal, wey? ¿Quién es? ¿Y por qué es peluda? Ok. ¿Es esta, wey? No, ¿verdad? No, ese es una hongo así, panzón, men. Sí, soy yo, soy ese. A ver, ¿dónde están los enemigos? Ok, viene un wey loquito. Y aquí tenemos una lechuga. Ese pendeje se quiere robar mi planta, wey. No se lo permitan. No se lo permitan al perro. Yo no autorizo. No, mames. Se robó al panzón. La peluda de bresal es esa no... Inga, tu madre, viene esa loca. Ok, ok, ok. ¿Esto por acá? ¿Bastará un hongo así horrible, men, para afunarse una loca de esas? Parece que no. Rápido, 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 rápido. Perfecto, perfecto. El wey es muy... No, man, viene un loro otra vez, wey. Viene un pinchi loro otra vez. Se robó otra panzón, men. ¿Qué es esta falta de respeto? A ver, ¿esto aquí? ¿Esto por acá? El wey del cono de arriba, pues no sé, men. O sea, no sé. Ya, mejor me callo. Se van a comer al hongo pendeje, men. Se lo comieron. Bueno, era su... Oye, esa es la peluda, men. ¿Cómo funciona? A ver, la pongo aquí. ¡Ay, perro, wey! ¿Qué es eso? ¿Pintamos toda la casa sin dejar caer alguna cosa? Digo, debo de... Ay, ¿qué es eso? Está bien chingona, men. Está bien chingona. Coman peluda, perro. No, man. Men, está hermosa. Mi planta favorita. No cabe duda. La mejor planta del wey. Está bien, perro. ¡Viene un loro! ¡No! ¿Ves, wey? Así me... Así me pudo un chinga al loro. Está muy... Es muy buena, men. Está muy... Ok, ok. ¿Dónde viene el loro, pa? ¿Dónde...? Loro que veo, loro que me co... A ver. No veo ni burger, guacho. La verdad. Pero por acá vienen un montón de estos loquitos. Luego por allá viene un... Ay, no quería. Ok, ok, ok. Mientras no vengan loros, pa, me puedo guardar a la peluda. Ahora sí hay que ponerle a paso en un chingo. Ok. Está muy fuerte, pa, pero no se funa a todos, eh. Está muy fuerte, pero no se funa a todos. O sea, funa a bastantes, pero no a todos, pa. Porque ya es vanidad. O sea, funa justo lo necesario. Lo justo y necesario. No manches, se robaron mi papa, wey. No vi. ¿Qué pindije? No, perro, no vi. Ok. ¿Esto por acá? Ni modo, pa. Tocó usar peluda. Perfecto. Perfecto. Me maman los weys que se caen al agua, pa, porque no hay piso. Qué chingón. Ok, vienen más. Mientras no vengo un loro, men. Mientras no vengo un loro, así todo pendeje a robarme, pa. Esos son los que tienen que ser erradicados de la faz del universo para los lorillos. Esos que se roban mis plantas. ¡Eh, ve un loro, ve un loro, un loro mierder! Deja mi planta. Ahí está, ahí está. Casi se la chingaba, men. Casi se la chingaba, pero lo supe ver. Lo supe ver el enano estupedece. Está muy planta la pro esta, wey. Está muy pro, men. A ver, ya acabamos, porfa. Si le apuran mi... Ya es la última oleada, wey, para gastarme la última peluda y acabar. Sí, creo que sí, creo que sí. Qué bestia está... ¡Otra, otra! Ya ni a ver nadie. Mira, wey, cómo se quedó dando vueltas. Está muy épico eso, wey. Ve nomás cómo está dando vueltas, men. La bugeé. Voy a explotar. Men, está muy padre. Ah, yo quiero el sapo, wey. El sapo creo que es medio malillo, men, pero lo quiero. Pausé, wey, por si me cayó un anuncio, pero no me cayó. Ay, mira, son niveles de esos del medieval, men. Y está el, wey, que convierte cosas en oveja, men. Ok, tengo la cebolla, pa. Si no estoy mal de esta cosa, sé que... ¿Qué es esto? Siento que es un girasol, ¿no? ¡Ojo! No, hay cual girasol, wey. Está hermosa. Está hermosa, definitivo. Necesito funar esto, pa, para que le dé al zombie que viene allá, pa, porque si no va a valer queso. Tenemos que proteger al cabeza de ese fundillo ese. Ok, ok, ok. Dime que te lo funa rápido, papi. Sí, pareces alguien que funa rápido, eh. Por si acaso vamos a poner esto, men, que lo cambie de línea. Vamos a hacer que se coman esta, viejo. Ay, lo cambió hacia abajo. Ok, está bien, está bien. Esto aquí lo hubiera puesto hasta atrás, wey, para la simetría, chale. Luego, esto podría ser aquí, men, para que... Ajá. Tengo una peluda. Tengo una... Suena bien opor, pero no es no opor. Tengo una peluda. Perfecto, luego puedo romper esta de acá. No veo muy bien para qué, pero la rompo. Ok, ponemos otro de estos, men. Esto se está poniendo medio curioso. A ver. Ponemos uno de estos aquí, men, que aproveche todo su poder, todo su ki. Creo que voy a tener que gastarme una peluda, guacho. Tenga tu más. Sí, 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 sí. Ahí va la peluda. ¿Ve? Qué bestia es, wey. Es que está demasiado bestia la peluda, men. No, mames. Ok, nos fundamos esto, esto por acá. Ok, 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 ok. Viene un pendeje de esos, men. Viene. Come peluda. Digo, come peluda, perro, wey. Es que el hechicero, pa. Las peludas son para el hechicero, eh. No tengo ninguna duda de eso. O sea, sí suena bien mal, wey, pero la neta sí, las peludas son para... Y este pendeje que salió aquí, que, wey, ¿por qué salió tan ajá? Ok. Ni modo. Ingas a tu madre. Peluda, peluda, peluda en corto, peluda en corto, peluda en corto, peluda en corto. No vi el perro hechicero, pa. No vi el puerco del hechicero, viejo. No vi el hechicero, mierda. Ok, ok. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí y aquí. Perfecto. Me chingo al hechicero. Sí, sí, sí. Me lo chingé, me lo chingé, me lo chingé, me lo chingé, me lo chingé. No entendí muy bien cuál era la peluda aquí. No entendí muy bien cuál era la última. Men, no me chingé al hechicero. No me pude funar al hechicero. Ok, otra de estas, pa Perfecto, ah, sí, ya vi cómo es su ulti Venga, tu madre, ok Esto por acá, no mames No vi dónde, wey Había muchas cosas sucediendo, guacho No me vas a poner un anuncio, ¿verdad? Ya estuvo, ya estuvo Me clavé un anuncio de un tal Juan Que les dice, te lo compro luego Y se va a las cariñosas Ese es mi papá, y ese voy a ser yo Ok, vamos a Continuemos con la aventura, viejo Tengo cebolla, ok, ok No me sirve absolutamente nada, muchas gracias Está la hambúrguer, ok, quitamos esto de aquí, wey Por favor, denme plantas buenas, wey Me tienen hasta la hambúrguer Ok, ponemos cebolla aquí, wey No me están dando nada bueno, wey Nada, nada, nada bueno Ok, esa cosa va a cambiar de... Pero, ¿a dónde va a cambiar de lado, wey? Es que es lo que no sé Aquí voy a poner una cebolla, creo que va a ser útil Este de los pinchos lo puedo poner por acá en medio No sé, donde sea Esto aquí, wey, wey Me quito eso A ver a dónde se cambia de línea, wey Ok, ok, entonces es aquí esto Perfecto Ya hay peluda, men Hay peluda en el mapa La peluda ha llegado al mapa Esto aquí, pa' y seguimos protegiendo las líneas así difíciles, men El problema son los hechiceros, pa' Así que prefiero guardarme las peludas Para los hechiceros Esto aquí Perfecto Perfecto, perfecto No hace tanto daño como sentí que hacía esta cosa, eh No hace tantísimo daño como yo sentí que hacía Pero bueno, está bien Tenemos más poder de este, men Esto por aquí Y así, si te fijas, tengo casi todo en dos líneas nada más, wey Está muy padre Ay, pero salen estos pendejes, men Peluda, rápido, aquí Perfecto, perfecto No manches Es que salen los güeyes enfrente Ok, ya sé, ya sé que hay que hacer Enfrente de cada imán, wey Hay que poner una planta adelante, pa' No mames Un hechicero, pendeje, aquí Rápido, rápido, rápido Peluda Perfecto, perfecto, perfecto Enfrente de cada uno de estos, pa' Hay que poner una, una No manches La cebolla de aquí ya mamó Ve cómo quedó todo pendeje, men Mírala, mírala Todo estúpido Ya, mamó Ya, se murió Se murió Mamó, mamó Esa cosa, men, está horrible Ok Voy a poner otro por aquí, men Porque la de enfrente está bailando No man, qué hace este pendeje aquí, wey Ok, ya sé Ponemos esta capa Lo llevamos hasta atrás Jejeje, soy una máquina, wey Soy un toro Ok, esto aquí Peluda, rápido Perfecto, perfecto Me chingué los hechiceros Sí, 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 sí Ya no hay hechiceros Pa' ya no hay hechiceros Está bien eso Men, es que está bien horrible Todo lo que me están dando, eh Esto acá, esto acá ¿A dónde uso la última? Aquí hay un hechicero, viejo Aquí Hechiceros, hechiceros Hechiceros, hechiceros Mierdas, hechiceros Esto por acá Esto por acá Rápido, wey Hay que usar poderes indiscriminadamente, men Porque hay mucho hechicero No manches, bandas Que hay hechiceros, wey Hay hechiceros por todos lados, viejo Hay hechiceros por todos lados ¿Dónde se funan? ¿Dónde se funan? ¿Dónde se funan? Ah, aquí Para empezar Luego por acá No manches Anacleto, no Ok, esto acá No me están funando la planta Ok, ok Ingatumal Esto aquí Esto aquí Para funar el hechicero Men, 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 men Esto horrible Esto horrible, perro Ok, esto aquí Llámame Este imposible, wey Este imposible este nivel Así, guachín O sea, casi no me están dando De los que ocupo Para hacer damas Wey ¿Cómo quieren que gane? Ok, ok Esto por acá Men, men Es que ahí viene un panzón, wey Ahí atrás hay un rey O algo así Rápido El coso este Perfecto ¿Dónde están todos, wey? Ok, ok No veo ni burger, men Si te estoy honesto Esto por aquí Este Ajá Gasta tu madre Ok, ok La puerca de arriba se ve muy ¿Qué pasa si le hago esto? Perfecto Los, los hurro Los míos a todos Ok Esto por aquí Esto por aquí No, men Llámame a ese, wey Llámame a ese, wey Atrás, viejo choto Váyanse a la chinga No ¿A quién se traga? Es que no me dan, wey No me dan plantas para hacer damaje La neta, creo que es imposible, men Así siendo nivel uno yo en todo La veo muy difícil, pa Porque no me están dando las plantas que ocupo para hacer damaje Me están dando pura cochinada Mira como la La traga lápidas, wey Vete a la burger Una pichi cebolla, men Ay, me cagas Vete a engatumar, epa O sea, las cebollas al inicio pa' aquí, wey Ok, ok ¿Puedo poner esto aquí, men? Pero sí, men, las cebollas al inicio Yo pa' qué chingos quiero las cebollas, viejo A ver, si se va a la línea de arriba Pongo esto Perfecto Y los puinchos, sí, súper adelante, pa Me parece que es muy bueno ponerlos tan adelante La verdad Ok, esa cosa se cambia Ok, se fue hacia arriba, está bien Ya tengo enfrente de cada planta de estas Una cebollita Perfecto Ahorita si puedo pongo más de una, ¿sabes? Ajá Asegurando el éxito Ingatumar Ya me pusieron una lápida en el hocico Me envió a la burger, guacho Yo que hice para merecer esta despreciación Así del Ajá Ok, esto aquí, men Neta que si pierdes contra ese zombie, wey Neta que si pierdes contra ese zombie, men Neta que si pierdes ¿Cómo vas a perder contra ese pendeje zombie, pa? Aparte se estaba tragando al comerla Perfecto 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 Ok, ustedes coman esto, men A ver si me ayuda de algo o no No sé Ok, ustedes aquí Ayúdame No mami ¿Dónde, wey? Último intento, por último intento Es que lo peor es que seguramente ustedes sí ven, wey Y dicen, ay, Orlando ahí Y yo todo ciego de Hello, my name is Dora Where is my burro? ¿Dónde está el burro? Y así, pa, y la gente así de Atrás, pendeje Y yo comiendo pura ñonga, men Es que sí está horrible Sí está horrible Otra estrategia muy padre Que se me ocurre, pa Es llenar el mapa con Con, ajá Smegman Digo Pete Llenar el mapa con pinchos y así, pa Para que no me pongan lápidas en el hocico, ¿sabes? Me parece muy buena estrategia esa, pa O sea, llenar toda la parte de atrás con 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 cosas antilápidas, wey Como que cosas, no sé Pero llenar toda la parte de atrás Lo malo es que no me dan suficientes plantas, eh Los pendejes esos Ok, ya están poniéndome lápidas, wey Otra vez como shingan, te lo juro Y literalmente no vi a quién se comieron, wey La verdad, ni idea a quién se tragaron Ok Se quieren tragar a la de abajo Eso sí, ya lo vi Pero esta cosa debería poder sola, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí Sí te vi, sí te vi, sí te vi llorando Oh, sabes tú muy bien, mi vida Ok, perfecto Gatumadre, pa Hay un pendeje acá que se está robando todo el terreno del muerto Tú duérmete, perro, jejo Lo malo es que ahorita va a venir un hechicero, pa Y voy a... Ah, ya viene el hechicero, viejo Ya viene el hechicero, mierda Atrás, viejo mágico Váyase a la burger Ok Y ahora pongo en... Men, hay un pendeje hasta adelante Pa' que no había visto al perro estúpido Y allá está adelante bien canchero, men Y no me están dando plantas pa' afunármelo, guacho Ni modo, tuvo que usar un poder Perfecto Y rompe las lápidas esa cochinada, eh Está muy OP Sigamos con esto Gaza tu madre, güey ¿Por qué hay un puerco de estos acá? Ok, es que me pusieron una lápida en la jeta, güey Se pasan delante Ok, 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 ok Esto aquí Un poder aquí, viejo Un poder aquí, dije No se puede poner poder ahí Todo pendeje yo Así Luego esto por acá ¿Dónde más, dónde más, dónde más, dónde más, dónde más, dónde más, dónde más? Acá hay un hechicero, va Digo, acá hay un hechicero pa' Gsta tu madre Ok, ok Cómete tu magia, perro Aquí, aquí Esto por Poder por acá Poder por acá Ni veo nada, güey Hay que gastarnos todo lo pendeje, men Porque no sé muy bien qué está pasando Está muy difícil Así Luego esto así Rompo la lápida, viejo No quiero que me salgan zombies en la jeta Ponemos otro de estos Por aqua Pongo un tipping de hit que luego le pongo Y no se pone, ahí está Así pa, punamos a los panzones Otra por acá para punar panzones Por donde viene el peligro Ni siquiera se ve por donde viene el peligro Otro rápido, hay un montón No pasa nada por usar poderes a lo pendeje Hay un montón de enemigos Si vale la pena usar poderes a lo pendeje Justo ahorita Vale muchísimo la pena usar poderes a lo pendeje Esto por aquí Viene un franken topo wey, vete a la burger Ok, esto por acá, esto por acá Esto por acá Ya me quedé sin poderes wey, creo que mamé Creo que mamé Ok, ok, tú porfa wey Que buena, que buena, que buena Esto aquí en las patas Esto acá en las patas también Creo que me lo paso wey, creo que me lo paso Bueno, mejor me callo el hocico Ok, ok, ok Esto aquí men Por favor wey, si quiere punar mi planta El viejo choto este No, no, no mamó No mamó No, quítate panzona No puedo perder de nuevo Ay, ese es tu ídolo Es que este vato está re duro men Y no me dan plantas aquí Ojo Mamó, ahora sí Mamaron los dos Está muy buena esa planta wey Está muy muy god Demasiado god wey Pero sí, tuve que usar trampas Soy sucio, lo sé Pero con trampas a nivel 1 Ay, nos vemos en la banda Bye, chao, chao Culón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.